Esta medida beneficiará a más de 1.500 solicitantes de estas ayudas en la Vega Baja, según ha informado hoy el presidente de la Plataforma Comarcal en Defensa de la Ley de Dependencia, Manuel García. Según García, el conseller de Justicia, Jorge Cabré, se ha comprometido a partir del mes de abril a realizar el pago basándose en un real decreto del Gobierno Central que establece que la retroactividad se puede pagar en un plazo de cuatro años. En la comarca hay 7.900. De esos 7.900 hay 2.845 que ya están cobrando. Faltarían los 1.500 de los que están paralizados y que se va a hacer la prestación en este mes. Se van a notificar las resoluciones y también quedarían 2.000 o 2.200 que serán los de grado y nivel mínimo que se pagarían o se empezarían a pagar en el 2013. Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de la Vega Baja también se va a solicitar a la consellería que se abonen las ayudas anteriores a la aplicación de ese real decreto. Estamos esperando de que el Tribunal de Justicia con los expedientes de pago de los recursos de los contenciosos administrativos sabéis que hay aproximadamente unos 90 que ya han salido resueltos en el tribunal. El conseller también se comprometió que a partir de salir la resolución en firme se pagaría en dos meses. Aunque no hubiera sentencia en firme o no reclamar, no había que reclamarlo. Ellos inmediatamente que haya sentencia favorable, inmediatamente habría un preyo de dos meses para pagar los que han hecho los contenciosos administrativos. Lo que nosotros creemos es que en este tiempo que vamos a solicitar la retroactividad a aquellos que no han cobrado, pues vamos a negociar con la consellería para que admitan a trámite el escrito que vamos a hacer. El abogado lo va a redactar dentro de poco. Lo que estamos esperando es que como aún no hay resoluciones de este momento, que es en abril, no tienen las resoluciones, queremos ver si las resoluciones que mandan ahora, en este mes de abril, en la resolución se especifica claramente si pagan la retroactividad. Por otra parte, Manuel García ha anunciado que la plataforma será uno de los colectivos que ocupará un espacio dentro del albergue de asociaciones que el Ayuntamiento abrirá en dos semanas en la calle arriba. En estas instalaciones los afectados dispondrán de una psicóloga y una trabajadora social de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y un abogado dos horas por la tarde los martes y jueves. Del mismo modo, pondrán en marcha a partir de mayo cursos para cuidadores cuya duración será de seis meses.